¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Soy Cristian. ¿Sabías cuál es la función principal de los riñones? Los riñones son uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Los riñones son órganos vitales que realizan funciones de limpieza, equilibrio químico de la sangre y producción de hormonas. Estos órganos forman parte del aparato urinario que incluye los riñones, los ureteres, la vejiga y la uretera. Como en el caso de otros órganos, los riñones también siempre tienen la posibilidad de ser infectados y perder su función por el daño causado por las influencias exteriores. Pero en el caso de las enfermedades renales, no tienen alguna manifestación externa de síntomas. O sea, no es tan fácil encontrar sus síntomas en el periodo primario de la enfermedad. Por lo tanto, la mejor manera es hacer el chequeo médico regularmente. Sin embargo, hay unos síntomas que podemos sospechar que son de enfermedades renales. Número 1. Cansancio crónico. Uno de las funciones de los riñones es la transmisión de oxígeno por la sangre. Si sientes el cansancio crónico, puedes sospechar que no se está transmitiendo el oxígeno normalmente por la sangre en tu cuerpo. Y tus riñones no están funcionando bien. Número 2. Los picores en todo el cuerpo. Si sientes picores en todo el cuerpo o con más frecuencia, puedes pensar que se está acumulando más toxinas en tu cuerpo por el daño en los riñones. Los riñones ayudan a expulsar y eliminar las toxinas del cuerpo por la orina. Pero si estos órganos no trabajan normal, se van a acumular las toxinas en todo el cuerpo y causarán mucho más picores en todo el cuerpo. Número 3. Aparición de hinchazones. Si aparecen unos hinchazones en el cuerpo sin ningún motivo, deberías sospechar que tus riñones están enfermos. Los riñones controlan los niveles de sodio y equilibrio del agua. Pero si ya los están enfermos, tu cuerpo ya no puede tener capacidad para controlarlos. Número 4. Anemia. Esto puede significar que tus riñones ya tienen una enfermedad muy grave, ya que la anemia misma significa decadencia funcional de los riñones. Número 5. Cambio de orina. Si tu orina muestra alguno de los siguientes cambios, te recomiendo hacer el cheque médico. Primero, chequea si el color de tu orina está más oscuro o tiene mal olor. Número 2. Chequea si tu orina lleva espuma. Número 3. Tal vez no puedes orinar más de 4 veces al día. Número 4. La orina está saliendo con la sangre. Eso significa que posiblemente tiene alguna enfermedad. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo han visto el video? Espero que les haya gustado el contenido. Por favor, usen el botón de me gusta y suscríbanse al canal. Nos vemos pronto en el próximo video. Chao. Chao.